¿Messi no le arma el equipo a Sampaoli? Messi no le arma el equipo a Sampaoli y se conocieron detalles, conocimos detalles de lo que hablaron en la reunión que tuvieron muy importante ayer Messi y Sampaoli porque Sampaoli mismo dijo, este es el equipo de Messi y si este es el equipo de Messi y te juntas con todos los jugadores, ¿cuál es la reunión más importante que vas a tener? La reunión de Sampaoli con Messi y Messi le dijo convocá a los que vos quieras, convocá al que quieras una frase importante de apoyo para Sampaoli ¿de qué hablaron? Hablaron de sistema fundamentalmente algo que preocupa y mucho a Messi como líder del equipo y lo que nosotros sabemos que la línea de 4 o viste que Sampaoli empezó a improvisar con línea de 3, la línea de 4 no se toca la línea de 4 no se va a tocar y la selección va a jugar así con línea de 4, algo que los futboleros nos preocupó mucho cuando empezó a improvisar cuando hubo cambios de sistemas bueno, hablaron de todo un poco básicamente como decimos del sistema con el que va a jugar la selección y esta frase de Messi que es muy importante Es una frase generosa Es una frase generosa Es muy importante Ahí está la cuenta regresiva Sí Faltan 51 días nada más Sí, 51 días y hoy, hoy Sampaoli ahora en este momento está en Sevilla está reunido con Vanega y con Mercado jugadores de el Sevilla que la pasaron muy mal contra el Barcelona el sábado que los criticaron los insultaron en el aeropuerto bueno, no es bueno el rendimiento de los dos de Mercado y de Vanega Pero jugaron contra el Barcelona Bueno, no es todo contra qué vamos a jugar en el Mundial contra España con Francia en octavos y cuartos digamos y España tiene el mismo equipo que el Barcelona y el Real Madrid es un rejunte de los dos equipos En el 85 cuando la selección iba hacia el Mundial ¿no es cierto? antes del Mundial 86 le decían de todo a la selección de Ibirardo parece lo mismo que ahora Sí Hay que alentar a la selección vamos a alentar a la selección Sí, sin dudas sin dudas hay que ser positivos yo me río porque digamos lo que nos estamos agarrando es de hacer un paralelismo con el 85 con la selección del 86 Es equivocado Si nos pasó lo mismo íbamos tan mal quizás ahora salimos y no es así Argentina jugaba mal en la previa nos clasificamos de casualidad Y bueno pero hoy son dos mundos diferentes ahora hay que pensar en el hoy y estamos mal no estamos muy bien Así que importantísima reunión de ayer de Messi con Sampaoli fue la más importante de la gira va a seguir hoy con Vanega y Mercado en Sevilla Ayer vio también Agüero que se está recuperando en Barcelona Agüero el Kun Agüero recordemos que está lesionado y tiene para 5 semanas Está en Barcelona Sí, en Barcelona ¿Viste Paco? O sea la reunión de Sampaoli con Messi también con también estuvo con Agüero con el Kun también estuvo con Agüero y va a visitar a Dybala va a visitar a Icardi va a visitar Icardi así que en los próximos días a Bigli y a Guille lo van a esperar lo van a